Ay, Marina quiere bailar, gozar y gozar Y yo no sé, yo no sé, si su mamita la va a dejar Yo no sé qué le pasa a Marina Ay, no entiendo Yo no sé lo que tiene esta noche Yo no sé Quienes bailar y no se quiere ir ¿Qué? Marita la quiere dormir Yo no sé qué le pasa a Marina Yo no sé Yo no sé lo que tiene esta noche Ay, no entiendo Quienes bailar y no se quiere ir Marinita no quiere dormir, su mami le decía Marinita por favor, vamos pa' la casa que está llena de sudor Que te veo desaliñada, primera vez que te veo despeinada No sé qué le pasa a Marina, no sé lo que tiene esta noche, que en el baile no se quiere ir Marinita no quiere dormir, Marina no entendía, ahí las cosas que se le decían, gozaba pegadita a su balán Ay mi amigo que se llama Juan, yo no sé qué le pasa a Marina, no sé lo que tiene esta noche, que en el baile no se quiere ir Marinita no quiere dormir, yo no sé qué le pasa a Marina, yo no sé lo que tiene esta noche Marina esta vez que está concentrada es súper grande y yo le entiendo, está sonando la charanga Yo no sé qué le pasa a Marina, no sé lo que tiene esta noche, que en la velocidad de un intrépido volador Por eso le dedico el vuelo de Moscardón Ay qué rico, dale velocidad, aprieta, ay Marina acelera Y si yo le digo a Marina que me cambie esta rutina, que es la reina de mis sueños, mi preferida Suéltalo, ay no me digas, que soy un chico de cuidado que vivo en el Vedad y más famoso que el mismísimo David Calzado Suéltalo, ay estoy algo mareado Y si se entera que soy un riquirricón, que si me quiere le voy a comprar un avión Suéltalo, estoy soñando ¿Dónde le entra el agua al coco? Que no quiere bailar conmigo, si yo tengo un millón de amigos Suéltalo, nadie es panes también ¿Dónde le entra el agua al coco? Ay pero dime ¿Qué yo hago aquí? Si a Marina solo quiere bailar ¿Con quién? Ay ay Juancito, dime chico, ¿pa' qué yo vine? ¿Dónde le entra el agua al coco? Mira, dime, por eso, bajo la luna y bajo el sol, mi marinita digo no Si a Marina solo quiere bailar conmigo, si yo tengo un martiné Si a Marina solo quiere bailar conmigo, si yo tengo un martiné Si a Marina solo quiere bailar conmigo, si yo tengo un martiné Ay papito, ¿qué voy a hacer contigo chiquito? Mira pa' acá mi hermanito Chico, tú tienes que decirle que está sabrosito y que el perfume bueno viene frasco chiquito ¿Dónde le entra el agua al coco? Ay chiquitico, pero sabrosito ¿Dónde le entra el agua al coco? Tienes que decirle loco soy yo, que tengo una moto y un Peugeot de 2002 Tú estás loco Aguanta, afloja un poco ¿Dónde le entra el agua al coco? Ay Julián, mira Marina, se te fue por el doble y te cogió la esquina Tú estás loco Ay Marina Ay acabaste chica Marina, que existen China, mira, se te fue la Catarina Marina, que existen China, mira, se te fue la Catarina A ti, a ti A ti Ya a ti Se te fue la Catarina Marina, que existen China, mira, se te fue la Catarina Y bajo el sol Mi marinita Yo la Navidad Marina, que existen China, mira, se te fue la Catarina Marina, se la pusiste en China, mira, se te fue la Catalina. Marina, se la pusiste en China, mira, se te fue la Catalina. Marina, se la pusiste en China, mira. La usadora A ver, Lardo, ven acá ¿Qué? Ah, coño Que te pasa la vida diciendo que si soy así o si soy asado Que es lo tuyo, chicos Quiero saber por qué soy así Porque tengo mis motivos ¡Yo tengo mis motivos! El viejito Don Simón Que tiene 60 años Se casó con Asunción Que ahora tiene 24 Hace un mes que se casó Y cuando ella le dijo Chicos, vamos a tener un hijo Don Simón así exclamó ¡Ay, qué sospecha tengo! 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 En casa de Pedro ayer Entró un tipo delicado Y con gestos refinados Pidió algo de beber Cuando Pedro se acercó Vio sus cejas arregladas Vio sus cejas arregladas Y al ver cómo lo miraba Muy preocupado pensó ¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! La mujer de Casimiro salió muy arregladita Y le dijo a su marido que iba a ver a mamaita Luego la suegra llegó y al decirle a Casimiro Que su hija había salido para ir a verla pensó ¡Ay, qué sospecha tengo! 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 Fuiste a ver a mamaita, ¿no? Sí Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón, no hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, ya no la vuelvo Sé que en tus brazos, ya no la vuelvo Pero si estés siempre Entra en mi vida, ya no la vuelvo Me comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón En mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos se amaba, no sé si es cierto Entra en mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mis horas, sálvame ahora Entra en mi vida, ya no la vuelvo Sé que en tus brazos se amaba, no sé si es cierto Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De tu cuerpo, tu cara, tu pelo Tu perfume, tu aliento De tus sentimientos Que ya lo llevo dentro En todo momento Entra en mi vida, no lo dejes para luego Ay pero no, no demores niña hermosa Entra en mi vida Y verás como se goza Entra en mi vida, no lo dejes para luego Si yo sé que tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Que de pronto me domina Seguro que sí Seguro que sí Tú eres todo Y cómo es posible que me pase esto a mí Ahora que estoy pegado Tierra que quita la mano Que vengo preparado Estoy enamorado Sabes que el amor Seguro que sí de la Habana que estoy enamorado